En breve, todos listos, rompan fila porque arranca y corcoía un poco la bendiciona que en el penúltimo lugar, ya con Aries Ludo, rápidamente brinca en la punta y mi negro domina el comando ligeramente, en el segundo lugar está manicando a levantarte muchachos Borneo, está avanzando por la parte de arriba en el cuarto lugar se va recuperando en la parte interior la bendición, Mátra va quedando el templario con Foribiche, en los últimos a 650, pasaron 23, dos quintos ahí mi negro mantiene la punta, segunda abanica la bendición, afuera está avanzando a levantarte muchachos en el cuarto Borneo, en la altura de los últimos 450 ahí mi negro defiende la punta en la recta que está dividiendo en dos se cumple esta la bendición, afuera levantarte muchachos, en los últimos 300 metros de camino ahí mi negro en 47, 4, despega con 3 y medio, segundo está manicando a levantarte muchachos en la parte de afuera está Borneo, viene cerrando el ejemplar templario con Bostincla fácil, el pupilo del buena fe, ahí mi negro y la bota del inete de dos estrellas Ariel Philly, ahí mi negro, Bostincada, templario levantarte muchachos Foribiche, Matra Arinsloo, Matra va culminando Borneo en la parte central de la cancha va llegando a la meta y el ejemplar Will Smith con el ejemplar número uno el ejemplar of all time con la bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!